Buenos días, soy Máximo Tolero y soy el economista jefe de la FAO. Señoras y señores, excelencias, bienvenidos a las mil aldeas digitales de Latinoamérica y del Caribe. El mundo, como todos saben, está en una situación muy compleja hoy día. Todos los indicadores muestran que estamos muy lejos de poder lograr el desafío de hambre cero, 20, 30, está aumentando la desnutrición, la hambruna, no solamente por los conductores fundamentales, el cambio climático, las coyunturas desfavorables, pero también por la exacerbación de la guerra en Ucrania. Pero en este medio complejo debemos ser positivos y tenemos que traer soluciones para poder hacer la transformación del sistema agroalimentario. Las tecnologías tienen un rol fundamental que es jugar para que nuestros sistemas sean más eficientes, más inclusivos y también más resilientes y sustentables. La innovación digital tiene capacidades para superar la brecha mundial, mejorar y empoderar a los hombres y mujeres en información, tecnologías y mercados. Pero también es fundamental que no terminemos en una situación donde la aceleración del acceso a la tecnología, la información sea exclusiva y no inclusiva. Debemos desarrollar y diseñar tecnologías de tal forma que sea inclusiva, particularmente para nuestros pequeños agricultores que son los que realmente necesitan utilizarla para hacer agricultura precisa. Ellos son los que tienen la menor cantidad de recursos para poder hacer esto. La FAO tiene una capacidad única para poder superar esta brecha y poder implementar este proceso inclusivo. Tenemos muchas iniciativas que nos permiten traducir esta visión para poder apoyar y ayudar a nuestros países miembros, particularmente las mil aldeas digitales que se están diseñando en todo el mundo. Las iniciativas quieren convertir a las aldeas en todo el mundo en ejes digitales para poder participar en la transformación del sistema alimentario para superar esta brecha. Y también, por supuesto, la división de género y rural. Esto tiene que ver con e-agricultura, que se refiere al aumento de la productividad y también de la productividad y también agricultura inteligente, precisión y también instalación y gestión de la agricultura inteligente. No solamente vemos a la e-agricultura, pero desde la perspectiva de la vida de los agricultores estamos pensando en servicios que se enfoca como a realzar el acceso a distintos tipos de servicios económicos y financieros que son tan importantes y son los que generan la mayor cantidad de brecha, división y también acceso a salud y empleo. La automatización que está basada en tecnologías requiere tener un set de habilidades y esto tenemos que concentrarnos, construir capacidades. Y también desde la perspectiva de la aldea misma se refiere a servicios para apoyar transformaciones rurales que realza servicios públicos en salud, educación, empleo, bienestar, turismo y ecoturismo y agriturismo. Alternativas, estas alternativas podrían crear más resiliencia ofreciendo nuevas oportunidades laborales para los agricultores. Este ecoturismo y agroturismo podrían ser motores para construir mejor y estos son por supuestos inclusivos. La FAO está trabajando con muchos socios para construir estas iniciativas para poder traer innovación más cerca a las necesidades de los agricultores pequeños, generando políticas, mejorando accesibilidad y también infraestructura. En todas las regiones de la FAO hemos partido por construir la implementación de las mil aldeas digitales. Esto es el primer paso para alinear nuestros esfuerzos con los gobiernos para que esto sea dirigido por los países, tomando ventaja de las tecnologías disponibles. En Asia Central y Europa hay una evaluación para identificar las aldeas que tienen el potencial para transformarse en el modelo de las aldeas digitales para la FAO. Vamos a tener pilotos con los países y vamos a fortalecer estrategias y vamos a proporcionar una evaluación y una metodología para las áreas rurales. En África ya tenemos entonces aldeas digitales. Siete países han sido identificados para que sean pilotos en África. La FAO ha realizado el alcance y evaluación de las iniciativas en 30 aldeas que ya han sido seleccionadas. En Asia las actividades ya están funcionando en 10 países el 2021 y la FAO está desarrollando una plataforma donde más de 100 aldeas digitales van a ser potenciales desarrollos para apoyos y va a ser lanzada el 27 de junio del 2022. Observando Latinoamérica y el Caribe estoy encantado de decir que realmente esta iniciativa ha sido abrazada. 52 aldeas, 52 aldeas están en agroturismo ubicado en 14 países de la región. Belice, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Grenada, Guatemala, Jamaica, Nicaragua, Perú, la República Dominicana, Sanquich y también Venezuela. La organización de un curso también sobre tours audiovisuales con la participación de 233 participantes. La idea es generar información sobre la producción de videos, redes sociales, páginas web y también otro tipo de empresas. Esto entonces está impulsando una comunidad virtual. El propósito es crear espacios donde los miembros de las experiencias del agroturismo puedan contactar, entre ellos, compartiendo ejemplos de la implementación de sus labores, generando información sobre programas locales y nacionales que puedan apoyar negocios locales. Aprendiendo entre ellos es fundamental. Señoras y señores, las tecnologías digitales no son la panacea, pero ciertamente son muy importantes para conducir los esfuerzos para poder transformar nuestra agroindustria en formas más importantes. Enfrentar las deficiencias de mercado, ayudar con la precisión y también ayudar con los servicios y entregas a las áreas rurales y diversificar los ingresos en agroturismo y también aumentando la calidad de vida de nuestros agricultores y productores. Esto podría entonces superar la brecha y acelerar en un sistema más eficiente, inclusivo, resistente y resiliente para mejor nutrición, mejor al medio y especialmente para una mejor calidad de vida y sustento. Muchas gracias por las discusiones que es esencial con la entrega de las iniciativas de las aldeas digitales en esta región y espero que puedan tener una discusión muy activa y puedan generar soluciones que nos podrían ayudar a acelerar este proceso. Muchísimas gracias a todos y espero que tengan un gran taller hoy día. ¡Gracias!